y bueno chicos de nuevo es fin de semana y creo que ya sabes qué significa eso es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada, estoy listo exacto, el día en que te quedas toda la noche en casa a ver mi video pregrabado de noticias del universo DC y algunas cosas de Warner para rellenar y te recuerdo que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa, el link para que lo hagas estará en la descripción ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos empezando con una nota de un crossover random más, Batman y la mayoría de los protagonistas de Thundercats han sido anunciados como figuras para el juego de mesa de Zombicide siendo lo destacable que también tendremos al Batman que ríe en aquel formato así que ya sabes si alguna vez en tu vida pensaste ver a Leon O enfrentándose al Batman que ríe ya puedes ver este épico evento, solo tienes que jugar Zombicide y eso sí, voy a admitir, las figuras de este juego son de buena calidad para el precio que tienen ahora pasando al tema de los videojuegos John Cena ha subido una foto a sus redes sociales que se relaciona con el popular juego de Fortnite esto ya ha encendido las especulaciones de que no debe faltar mucho tiempo para que las skins del pacificador lleguen al juego la verdad y aunque no juego mucho eso, ese juego mete todo lo que puede así que lo que me sorprende es que el skin no esté disponible ya pero bueno, no debe faltar mucho para que esto suceda ahora, en otra nota interactiva a ya 10 años de la salida del juego original al fin ha salido el trailer de Lobo entre nosotros dos la aventura gráfica click and point basada en el cómic de Fables publicado por Vertigo Comics y creada por Bill Billingham el juego salió de manos del Telltale Games allá por el año 2013 y bueno, estuvieron muchos años tratando de sacar una secuela pero después de que Telltale Games se fuera el diablo Adoc Studios decidió encargarse del proyecto de momento se sabe que la secuela logró recuperar a todo el elenco de voces original y seguirá siendo episodico y bueno, lo importante es que tendrá lugar solo unas semanas después del final del juego original mostrando las consecuencias del altercado con el hombre torcido en Villa Fábula y sobre todo en el Sheriff Bigby Wolf ahora, en una nota interactiva más que es bastante buena al menos para los que jugamos en PC Multiversus va a tener una beta abierta la cual iniciará el 25 de febrero del año 2022 y se extenderá hasta el 7 de marzo de ese mismo año eso sí, tienes que estar previamente registrado en el juego para poder descargarlo pero bueno, ya puedes ir haciendo cola para golpear a Steven Universe ahora, en un tema animado Warner al fin ha empezado a reaccionar un poco con el tema del Señor de los Anillos para ir rápido, desde hace algún tiempo se había anunciado que estaban trabajando en una película animada de estilo anime junto a Kenji Kamiya y esta película sería la guerra de los Rohini aún falta un largo tiempo para que salga de hecho va a salir hasta finales del 2024 pero bueno, cuando menos libraron una pequeña imagen del avance que ya llevan y ahora yendo a una excelente nota para variar DC y Marvel han hecho una pequeña mancuerna quizás la última colaboración que vuelvan a hacer en toda su historia o por lo menos en un par de décadas como sabrán los cómics crossovers que ambas empresas crearon bueno, no se han reimpreso de manera oficial en Estados Unidos debido a todo este tema del copyright pero bueno, recientemente George Pérez mítico guionista y dibujante de los ochentas y noventas tanto para DC y Marvel anunció que tiene cáncer en fase terminal y que solo está recibiendo los cuidados paliativos bueno, al parecer DC y Marvel decidieron unirse un poco y sacar una reedición de solo 15 mil ejemplares a 30 dólares cada uno del cómic de la Liga de la Justicia contra los Vengadores esto para mantener vivo el legado de Pérez y apoyarlo un poco con las ganancias de las ventas así que si tienes la oportunidad de hacerte con uno de ellos vaya que tienes un objeto de colección bastante importante en puerta ahora empezando el tema de la televisión parece que puede haber algo de esperanza para la mayoría del CW o cuando menos para el Arrowverso lo que ha sucedido es que Casey Blois el encargado del catálogo de HBO Max dice que está bastante dispuesto a recibir al CW a las series de Berlanti y que le ha gustado bastante el Arrowverso y piensa que bueno el que estas series se queden aquí sería una excelente forma de atraer nuevo público e incluso de mantener al que ya tienen el problema desde luego es que no es su decisión pero él ya está dando el visto bueno, faltará ver cómo sale todo el desastre con Nexstar y demás pero quizás no todo esté perdido y las series se queden en casa para cambios o quizás continuaciones de más presupuesto y bueno, ya que lo mencioné el señor Blois también habló un poco del tema de la Liga de la Justicia Oscura la serie de televisión como recordarás, ese proyecto ha sido un total caos y una decepción tras otra igual que tu vida amorosa desde que Guillermo del Toro no pudo hacerse cargo del mismo lo último que se sabía desde hace como dos años me parece es que JJ Abrams y su compañía de Bat Robot eran los encargados pero no había habido ningún avance importante bueno, lo que se está diciendo actualmente es que ya están preparando todo y que ya hay una posibilidad de cuando menos se anuncie una fecha tentativa y que por eso Blois ya está tocando un poco el tema recordemos que el Dr. Fate ya va a aparecer en la película de Adam Negro así que bueno, la magia está a punto de llegar al universo DC ahora yendo a un tema de CW las series Life Action no dejan de parar y la serie de los Caballeros de Ciudad Gótica ya ha elegido a sus protagonistas de momento se ha confirmado de manera 100% real no fake que naidun y spoiler serán los protagonistas de esta serie obviamente todo en un drama de calidad y versión CW hasta donde va la historia de este universo en una nota random la serie de Naomi sigue adelante siendo muy curioso que no ha reportado audiencia en sus dos últimos episodios esto no podría significar nada no es que las cadenas estén obligadas a anunciar la audiencia así como hacía lo loco pero considerando que la última vez iban en menos de 300 mil suscriptores bueno, parece que la audiencia está tan baja que ya tienen vergüenza de decir cuánto es y en otra nota de Max bueno, la serie del Pacificador ha sido renovada para una segunda temporada para la plataforma eso ya no debería ser tan sorprendente porque bueno, si ya vieron la serie queda bastante en claro que se planeó para dejar muchas incógnitas en el aire y ver qué es lo que iba a pasar en la siguiente aventura por otra parte también hay una nota interesante más de Max y bueno, es que al parecer la empresa ya tiene otros personajes en mira para sacar del olvido del fondo de los juguetes y tratar de ver cómo funcionan los rumores afirman que los elegidos en esta ocasión serían los gemelos fantásticos personajes que hicieron su debut hace ya largos años con los super amigos y que desde ahí se volvieron solo un chiste recurrente para la comunidad de super héroes si todo sale bien y repito, si todo sale bien tendríamos la oportunidad de ver una película de estos personajes y ahora escuchando el reguetón de Ciudad Gótica el proyecto de Leslie Gray sigue avanzando y ya pudimos ver al doble de Michael Keaton en el set de rodaje con el traje respectivo de hecho, esta es una mezcla bastante extraña entre el traje de Ben Affleck y el de Michael Keaton se nota que sí es el de Keaton pero está más actualizado a la forma y la libertad de movimiento del traje de Ben Affleck aunque eso sí parece que van a usar mucha más textura de cuero en todo caso ya tenemos una idea de cómo se va a ver el personaje y ahora empezando el tema del cine Warner ya respondió a la demanda de Village Roadshow argumentando que dicha empresa no quiso cubrir íntegramente su parte de la producción viéndose obligado a Warner a tener que poner una cantidad mayor de dinero para poder de paso Warner afirma que todas las fechas de estreno y lanzamiento en el catálogo de Max y demás fueron acordadas debidamente y que ellos en ningún momento incumplieron el contrato así que básicamente no van a dar el brazo a torcer igualmente ya también han respondido a toda la polémica del Señor de los Anillos y la venta que Saul Zets piensa hacer de esta propiedad Warner básicamente argumenta lo mismo diciendo que ellos cumplieron cabalmente con los lanzamientos de cine que estipulaba el contrato y que en los casos que no pagaron la suma previamente acordada a la compañía de Saul por otra parte insisten en que tienen en producción una película animada la cual es la ya mencionada guerra de los Rohini así que están cumpliendo perfectamente con todo lo que se había acordado eso sí muchas personas ya han saltado acusando a Warner de estar produciendo el anime únicamente para bueno aprovecharse de un hueco legal y no perder los derechos y se ha desatado una polémica extra acerca de qué tanto de los derechos que son de Saul Cokes pueden venderse en este momento y si de verdad la empresa está únicamente buscando a un mejor postor al que cederle una bronca con Warner lo cual no sería del todo raro y en todo caso estoy seguro que Amazon está más que dispuesto a terminar batallando contra los Looney Tunes por la Tierra Media pero bueno el caso del asunto también es que hay una disputa con los nietos de Tolkien pero Warner no va a dejar ir esta propiedad tan fácil al menos no sin patalear un poco y ahora pasando al infinito tema de Batman Robert Pattinson habló del tema de tener un Robin para las próximas películas de hecho se sabe de lo que ya se filtró de la película que el circo Harley va a ser mencionado así que la aparición de un Robin para Pattinson está a la vuelta de la esquina y bueno básicamente Pattinson dijo que la única manera en la cual aceptaría tener un Robin es que le den un adolescente de 13 años y si ya sé que eso son un poco raro pero fue la condición que puso ya que es la única forma en la que lo ve creíble y también en una buena noticia un poco para variar de esta película Asia Me Theaters le ha dado su banner de Arturian Filsa de Batman básicamente la han calificado como una película más artística algo que ni las películas de Nolan recibieron y solamente el Guasón había podido lograr hasta el momento así que bueno Warner y sus recortes PG-13 locos no han dañado tanto el filme esperemos pero bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a Rago Helsing Juan Carlos Marrone Alex Zúñiga Luis Guillermo López Andrés Alain y Gabriel Oscar Lemors por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme que opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle que compartan yo soy Chorle Mustaine nos vemos en la próxima